¡Chopón! ¡Guerón! ¡Guerón! ¡Liqui, siéntese! ¡Liqui! ¡Siente, siente! ¿Y por qué no le han puesto casco rojo al otro? ¡Buenas caras! ¡Buenas caras! ¡Oye, no dejes que te arrumes! ¡Entra tú! ¡Entra! ¡Arriba, gira! ¡No dejes que te arrumes! ¡Síguelo, síguelo! ¡Que no te fintee! ¡Que no te fintee! ¡Acércate! ¡Bien! ¡Dale así, con giro! ¡Vamos, chico, vamo! ¡Toma! Gracias. Gracias. ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Bien! 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 ¡Te retiras pateando para atrás! ¡Vamos! ¡Viene el estómago! ¡Hacia abajo el aire! ¡Oye! ¡El aire para abajo! ¡Aire hacia abajo el estómago! El aire para abajo.